Hace tiempo se habló que Rollercoaster Tycoon World iba a salir de la mano de Frontier, los mismos que desarrollaron Rollercoaster Tycoon 3 Más sin encambio Atari decidió que eso no sería buena idea y el juego se lo encargó a Inhibition Creations Que si su nombre no le suena es porque creo que no han hecho ningún juego en sí Solamente ha hecho colaboraciones con algunas casas desarrolladas de juegos como Electronic Arts y esas distribuidoras Y ese Rollercoaster Tycoon World sería su primer juego Pero ¿Qué pasó con los planes de Frontier? Pues de ahí nació Planet Coaster Que por cierto se ve bastante igual ya que utilizó su motor gráfico el mismo para Rollercoaster Tycoon 3 Que es el Cobra Engine obviamente con sus mejoras Al hablar Richelieu 2012 Hoy veremos o haremos una review de lo que es Planet Coaster Está en modo alfa, alfa 2.0 Y espero que les guste Para empezar tenemos la pantalla de recibimiento o la pantalla de menú Donde tenemos el nombre del juego Planet Coaster Y un mundo topado de que serán No son misiones de campaña Son más bien muestras de los propios desarrolladores Ahí tiene el nombre de las personas que trabajan en Frontier Y han hecho unos mapas para forma de muestra Tú los puedes correr y ver qué es lo que se puede crear con las herramientas que han puesto Algunas de las herramientas o varias o muchas Están bloqueadas precisamente porque el juego aún no ha salido a la venta como tal Bueno, sí se puede ver, sí se puede comprar Pero no se puede probar por completo Todavía no lo anuncian Esperamos que en esta E3 hablen algo sobre ello Aquí mismo tenemos un mundo lleno de estas creaciones de los desarrolladores También podemos encontrar previsualizaciones y algunas descripciones de las mismas Pero sí se puede jugar O sea, podemos entrar a alguno de los parques Probemos este El colorcito es muy simple Como dicen hoy, minimalista Y su cargado es bastante rápido Pero eso sí hay que tener una computadora más o menos decente Si ustedes ven un poco borroso el video No le traten de ajustar al YouTube Ya que es porque yo no puedo correr el juego como debería ser Así a 1080 Full HD o lo que sea No, yo no, mi computadora no es capaz de correrlo de esa forma Bueno, aquí podemos ver algún parque Pero estábamos en el menú antes de centrarnos en las herramientas Que puede traer el menú Vamos a ver más sobre el menú de opciones En la parte superior derecha Podemos encontrar el icono de las opciones Al pulsarlo vemos algunas 5 características que en resumen Ya saben, para regresar al juego A salvar el juego Si lo presionas, pues ya te ponen ahí La pantalla que se parece mucho a la de Roller Coaster Tycoon 3 Salvado Le puedes poner el nombre del parque Y salvar También en los settings Lo pulsamos Esta ventana, por cierto, no se puede mover Ahí es estática, se queda en mitad de la pantalla Y tenemos 5 pestañas La del audio Para ajustar el audio, obviamente Y poner el mute O silenciar los sonidos Música, efectos y demás La cámara Sensibilidades del mouse Porque se usa con ratón Por cierto, solo va a salir Bueno, está programado para salir solo en PC En Windows Pero no para Mac Por lo pronto Los presets Custom Cámara, ya saben Para girar Suavizado En la siguiente Tenemos el gráficos Donde te pueden reconocer La tarjeta de video Que estás usando La pantalla Yo lo estoy jugando aquí En ventana Se puede ver La gama El brillo Y La calidad gráfica Yo lo tengo en low Y aún así se ve bastante bien No sé si se le vaya a poder mover después A más opciones gráficas La interfaz Aquí estos colores Es para ver La barra de abajo Donde está La información del juego Yo lo tengo en azul Que es el que trae por defecto Se puede poner en azul Más oscuro O en otros colores Verde, naranja, rosa O morado El tamaño del texto Y algunas otras opciones Que tengan que ver con la interfaz Aplicar Y ok Los controles Pues ya te despliegan Menús sobre Cómo te puedes mover En la pantalla Si ya has jugado Rollercoaster Tycoon 3 Entonces los controles Te podrán ser muy familiares Ya que Pues han utilizado La mayoría Los mismos Zeta Para girar Los puestos Y los juegos Y etc Entonces aquí le puedes dar Una miradita Al deslizamiento del mouse Y otro tipo de controles Tenemos también El exit menu Que te lleva A escoger A otro mapa Y el Quit Planet Coaster Para que te salgas Del juego Te pueden ver Aquí la versión Que es la De versión 2.0 24.846 Y una pequeña ayuda En la parte superior Izquierda Que te dice Cómo moverte En el juego Pero básico Nada más Para lo del ratón Ya que tenemos Ahí otra interfaz De juego Tenemos La parte de abajo Que es la que nos interesa Se puede apreciar Que es bastante igual O muy similar A lo que es Los Sims 4 Que ya haya jugado Los Sims 4 Sabrán que Su Personaje Aparece En la parte Inferior Izquierda Así mismo Tenemos A nuestro personaje Que se puede escoger En el menú principal Ahorita No se puede Gestionar El parque Aquí dice Cominzón O sea Despuesito El nombre De la persona La cantidad De dinero Que está generando El parque Y La cantidad De personas Que hay en el mismo Las varas De retroceso Y Hacia adelante Para cuando Es la modo De construcción La ventana Que te indica Que hora Tiene En hora Del juego No es En live No es Como le dicen Cuando está Cuando es en vivo Si cuando No lleva El reloj mundial En el mundo real No solamente Ellos tienen Puesto su reloj Al modo de juego Que es Si Bueno Cuando lo juegas Es un poquito Idéntico También al Rollercoaster Tycoon 3 Va por segundos Y minutos Si pasas El ratón Por encima De él Te va a decir El día Y el año En el que Estás jugando Y la zona El temporal Que tiene Si es de la mañana Si es de la tarde Un Un botón Un botón De velocidad Para que vaya Más rápido Tiene tres velocidades Y el montón De pausa Y play Arriba de él Tenemos La Alguna cosa Que le van a agregar A King Comison Blue Springs Los coasters Que es lo que Nos interesa Ah bueno Cuando compras Un planet coaster O cuando juegas rollercoaster Tiene para construir Pero no No tiene Construcciones prefijas Más que nada O Más que las que ya vienen En los mapas Tú solo cuando le das A King Te da Construir El coaster Ahorita no vamos A ver nada De eso Tiene varias Tiene Tres Seis Nueve Diez Once Doce Trece También tenemos El apartado De las atracciones De la primer Alpha Solo tenía Como Siete Tres Siete Y ahorita Ya han agregado Más Tiene varias Y tienen Se ve muy padre Y están muy bien Diseñadas Eso lo veremos En otro Video Ahorita solo estamos viendo Lo que es Cómo se ve Y la interfaz Y cómo corre Corre bastante bien Pero si necesitas tener Creo que es mínimo Core i5 Con Seis de RAM Bueno ellos dicen Que seis de RAM Para No sé Que lo corras bien Y que no los critiques Porque se ve lagoso En realidad No se ve bastante No se ve lagoso Yo estoy corriendo En una Core i5 Con Cuatro de RAM Así O sea que Para jugar Para jugar el juego En pantalla completa Que mi resolución Es de 1360 Se ve bastante bien Con cuatro gigas De RAM Pero tengo dos En video Entonces También tienen que Considerar que si tienen Uno Igual Y si se les va a ver Lento Si no estuviera grabando Entonces podría verlo Así en HD También tenemos otra Pestaña Incoming Zone Que es después Para las tiendas Los shops Y en escenario Podemos ver Algunas otras cosas Que se han añadido Yo espero que añadan más Porque en realidad Si son pocas Son de dos temas Traen creo que es De pirata Y uno fantástico Y uno fantástico Podemos ver al Kraken Monstruo de Kraken Cada quien se lo imagina Como quiera Aquí es como No sé Parece un Locus De Gears of War Y algunos otros Animatrónicos Este es un animatrónico O sea Se pueden mover Cuando los ponen También En este mismo Apártado Se desglosan Otras cuatro Pestañas Otras tres pestañas De los Proops La naturaleza Las piedras La Como dice Los árboles Señales Para Bueno Para que vean Donde están Las adicciones O como se llaman Señales grandes Ahorita mismo No se pueden personalizar Y el BFX Que son Efectos Efectos Como No sé Ahí dice Tirar confeti Tirar Que aviente Burbujas Eso lo veremos En otro video Cuando lo probemos El juego Y Fuego También Agua Y fuego Intermitencias En el apartado De construcciones Tenemos Otra Otras pestañas Desglosadas Donde dicen Las paredes Para Construir Aquí podemos ver En este mapa Un ejemplo De como Se ven Las construcciones Que tienen Muchísima Mejor calidad Y es el mismo Motor gráfico Es el Cobra Engine Es el mismo Motor gráfico Que usaron Para el Roller Caster Tycoon 3 Como el motor gráfico Es de Frontier Ellos se lo llevaron Dijeron Se quedaron Sus cositas Y se lo llevaron A diseñar Su juego Entonces El mismo motor gráfico Pero si Este le movieron Bastante Y se ve bastante Bien el juego Ya puedes hacer Círculos En los caminos Y que la gente Los ocupe Así que no se vayan Solo por una lateral Si se iban De un solo lado Ahora si Toda la familia Se expande Ahí en el En el En el camino Entre Bueno Ya no me estoy yendo De lejos Aquí en la Pantalla de De construcciones También tenemos Facilities Que son como Tienditas Ah no Donde están El baño Y algunas cosas Para comprar También ahí Tienen Roofs Que son los techos Tienen poquitos Techos O sea Nada más Es para Dos de las De las temáticas Que tienen También Algunas Otras Pilares Y complementos Más complementos Como Las puertas Ventanitas Y decoraciones Estas Aquí es donde Están en la parte De construcción No tenemos Como tal Este Bancas O Papeleras Ahorita no Están puestas También Nada más Tenemos Estas cosas Que son como Adornos Lámparas Luces Luces Parte de la temática No es que puedas Poner tú aquí Una Como esta Lamparita Es parte De una temática No es como Esta otra Verdad Si le das Si le das Si le das a una De las De las Construcciones De las Estas De las Estas Te puede Llevar A donde Está puesto Y lo puedes Mover De hecho Aquí tira Y para copiar Duplicar Y lo colocas Y se le das Otra vez Lo puedes Que Para moverlo En avanzado O sea Para que sea El más Milimétrico El asunto Mira Se pueden Poner Incluso Dentro Del propio Del propio Camino Y Hay que Tiene Otra Otra Pantallita En avanzado Para moverle Mejor Que es Este La rotación Pero con Que intensidad De rotación Le vas A hacer ¿No? Entonces Podemos ¿Cómo se puede Hacer? Es que todavía No he leído Las No todavía No he leído El manual Le decía Que Avance Protección Asintura Mucho En otro Video Vamos a ver Cómo Nosotros No Es Más Más Preciso El poder Personalizar Tu parque Bueno Seguimos Con la Interfaz Ahí Tenemos Los Caminos Tenemos Tres Seis Caminos Agua Piedra Loseta Tierra O sea Como Arena Y El camino Normal Que es El que Estamos Viendo De Este Lado Cuando Le pones A los Caminos También Te Están Mostrando Otra Otra Lesen Otras Opciones Más Avanzadas Ya sabes Para girarlo Extenderlo Que se puede Hacer Más Ancho Más Corto Y Más Largo Cuando Lo Estés Colocando Se Puede Poner Incluso Más Amplio Más Más Tienes Que solo Seguir Una Línea Predefinida Sino Que ya Lo Puedes Hacer Digamos Como Unas Plazas Para Que la Gente Se Reúna Y Pongas Ahí Artículos Tenemos Naturales Que tengan Que ver Con El Pasto Que No Se Vea Loseta Sino Que Se Vea Como Un Camino Arrastrado Con Matices De Que Pasó Una Carreta O Algo Por Estilo O Que Simplemente Sea Normal O Que No Tenga Ningún Tipo De Más Que Señalizaciones Como Tronquitos Después Los Te Enseño Señal Las Funciones Como Tronquitos Para Que Se Vean Así A ver Ahí Está Esto Es Un Camino La Gente Puede Pasar Por Ahí Pero No Se Ya Ya Sabes Puede Pasar La Gente Entonces Tenemos Entre S En Pats Y Que Son Los Caminos De Las Colas De Los Juegos De Las Proyecciones Que Por Lo Pronto Tienen Cuatro Y Que Combinan Con Algunas De Las De Los Caminos Que Ya Trae Por De 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 En Terreno Que Es La Edición Del Terreno Tenemos La Última Pestaña De Esta Interfaz Bueno Ahí Podemos Ver La Elevación Del Terreno Hacia Arriba Hacia Abajo Que Concuerde Con Las Atracciones Que Cuando Ya Este Elevado Puedas Suavizarlo Incluso Creo Que También Se Pueden Poner Las Atracciones De Este Lado Suavizarlo Cuadrado Y Si Ya Si El Terreno Ya Está Bueno Ya Hay Montañas Desnivelaciones Y Eso Pues Entonces El Última Opción Es Para Aplanarlo Digamos La Siguiente Pestaña De Ese Es Colorear De Terreno Ahorita No Lo Puedo Mostrar De No No Se Si Lo Puedo Cambiar De Día Es Lo Que Les Decía Que Cambia De No Y Se Ve En El Icono En Otro Video Lo Muestro Cuando No Tenemos El Botón De Deshacer O De Borrar Entonces No Se Puede Borrar Todavía Aunque Creo Que Cuando Estás Haciendo Poniendo Una Atracción Digamos Tiene Su Propio Botón De Deshacer La Atracción Lo Ponemos Y Ahí Mismo Cuando La Pones Le Puedes Quitar O Mover Y Eso Pero Eso Lo La Pantera De Carga Cambia De Color Dependiendo De Lo Que Hay Es Escogido En Los Gráficos La Interfaz Si Eso Está Bien No Se Si Va A Traer En Algún Momento Más Colores Y De Este Lado Ya Sale Lo Que Es El El Archivo Del Guardado No Se Si Se Le Vaya A Cambiar Cuando Estés Jugando Te Muestre Una Pic La El Nombre Del Jugador El Nombre Del Parque Cargar Y Borrar Y Te Lo Ponen El Borrar En Otro Color Para Que Se Colapsa En Otro Vídeo También Si Tienes El Juego Te Puedo Enseñar A Compartir Lo Que Son Los Mundos Porque Puedes Compartir Los De Tu Parque Estilo Minecraft Por Cierto Se Instala Se Instala Y Se Comparte De La Misma Forma En Que Se Instala Y Se Comparten Los Mundos En Minecraft Entonces Es Muy Parecido De De Está En Roaming Algo Así Entonces Voy a Hacer Un Video Para Poder Compartir Los Mundos Se Pueden Compartir Siempre Cuando Al Menos En El Alfa Sea La Misma Versión De Alfa Entonces Esto Ha Sido Por La Parte De La Interfaz Voy A Hacer Otro Video Donde Muestran Los Y De Paso Voy Aprendiendo Donde Muestran Lo Que Es Las Herramientas De Construcción Y Voy A Hacer Un Tercer Video Donde Pueda Hacer Mostrar Las Herramientas De Construcción Pero Solamente De Los Coster De Las Montañas Rusas Pues Al Habla Richelio 2012 Espero Que Les Haya Gustado El Video Yo Sé Que Me Hace Falta Bastante Dicción Hablar Mejor Más Palabras Y Es Que Bueno He Estado Mucho Tiempo Sin Hacer Videos Y Ahorita Solamente Tuve Espacio Para Hacer Uno Y Este Juego Me Ha Gustado Bastante He Estado Siguiendo Roller Coaster Desde Mucho Tiempo Y Esta En Esta Ocasión Que Pude Conseguir Una Computada Mejor Pues Pude Correrlo Y Compartir Mi Experiencia Con Ustedes Gracias Los Que Por El Vieron El Video Hasta Pronto